Un hongo que destruye los vasos conductores de la savia de las vides y que acaba provocando su muerte. Aquí tengo una hoja, fijaros, como empieza la hoja a secarse por entre los nervios. Esto se crea así, digamos, porque la planta demanda agua para transpirar ella, para evapotranspirar, para respirar, y entonces demanda la raíz, coge ese agua, la elabora en savia y cuando intenta subir la savia hacia las hojas, la savia es entorpecida por el hongo que ha roto los vasos silemáticos. Entonces, digamos que la planta no tiene agua suficiente y se seca de este modo. Desde UPA avisan que cada año ha crecido la incidencia de la yesca. Este año, en algunas parcelas, su efecto ha llegado a un 20% de las cepas. Digamos que la yesca es un conjunto de hongos esógenos que entran a la planta por la herida de poda. Entonces, cuanto más heridas tiene y las heridas más grandes son, más propicia para entrar el hongo. Este hongo no es ninguna novedad para los agricultores de la región, ya que tradicionalmente ha afectado a nuestros viñedos. No obstante, siempre había estado controlado gracias al arsenito sódico. El problema comenzó en 2003, cuando se prohibió este tratamiento por su toxicidad. Y hasta la fecha, ningún producto ha logrado igualar sus efectos. Por ello, a nuestros agricultores solo les queda rezar para que este virulento hongo no anide en sus cultivos. Es una enfermedad que no tiene curación, solamente tiene prevención. ¿Cómo se prevé? Se prevé a la hora de podar, porque en verano se ve muy fácil, pero en poda se ve la madera como reblandecida, como si fuese corcho. Vamos a ver madera sana y cuando cortamos con las tijeras, parte de ese brazo o parte del sarmiento vemos que tiene una madera reblandecida, como corcho, además amarillenta. Pues la forma de prevenir es desinfectar las tijeras o usar otras tijeras, porque se propaga el hongo por las siguientes de poda. Conforme vamos podando una infectada, la vamos transmitiendo a otra sana. Y además la enfermedad va muy deprisa. Por ello, a nuestros agricultores solo les queda rezar para que este virulento hongo no anide en sus cultivos.